Bueno, volviendo al tema del grabador geloso modificado por Cluster, quedo pendiente mostrar como lo utilizo en el Pro Tools, como lo utilizo para procesar pistas ya grabadas, básicamente como un pedal, como un procesador de efectos en la mezcla. La idea es tomar una salida de Pro Tools, ingresar al grabador, pasamos por el preamplificador, la salida del preamplificador, vuelve a entrar a Pro Tools y grabamos la salida en una pista aparte. La idea es sumar luego esa pista procesada con distorsión a la pista original, hago un balance entre las dos en la mezcla, haciendo una especie de distorsión en paralelo, una especie de compresión muy agresiva en paralelo, y esto le da una pegada y un calor extra a la pista, sumado a la definición de la pista original. Sin efecto, con efecto. Ahora vamos con el kick. Ahora vamos con el bass. Tenemos un synth también, que viene de un BST, y es una cosa muy lineal, un arpegio así nomás, mi idea es pasarlo por el grabador, y aparte por un filtro de Moog, que le va a dar una variación, vamos a probarlo. Sinte seco. Geloso. Moog. Le agregamos bastante onda, ¿no? No. 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 Voy a hacer una pequeña mezcla sin agregar ningún tipo de procesamiento, ni plug-in, ni nada por el estilo. El Sinte es el único que va a ser reemplazado directamente por la versión procesada y todas las demás se van a sumar a las originales. Ahí va la mezcla sin Yeloso. Mezcla con Yeloso. Sí. Yeloso. 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 No es una mezcla terminada. No puse ningún tipo de compresor, ni de efecto, ni de ecualización siquiera para que sea más evidente el efecto de la distorsión. Y dejo un link a un SoundCloud para que se pueda escuchar el audio como con más detalle la diferencia entre el antes y el después de Yeloso. Yeloso.